Hoy en día, la ciencia puede convertirte en un cyborg con superpoderes, incluso más genial que Iron Man. Correr más rápido que un coche, obtener músculos y ojos de acero, con visión nocturna y binoculares incorporados. Hoy, un órgano humano artificial ya no es la pierna de madera de John Silver o el arma universal del Capitán Garfield. Este es Oscar Pistorius. En la carrera de 400 metros, se desempeñó mucho mejor que sus competidores completamente saludables. Y estas son sus prótesis Cheetah Flex Foot de fibra de carbono. Las prótesis con resorte dan al atleta una ventaja significativa sobre los corredores ordinarios. Muy pronto, estas prótesis se convertirán en algo familiar, como lo son hoy los anteojos o los aparatos ortopédicos. Por cierto, los anteojos pueden haber desaparecido para entonces. Una córnea completamente artificial llamada córnea Capro restauró la visión de un hombre de 78 años, después de un periodo de 10 años de ceguera completa. Siguiente, implantes de pupilas y retinas del ojo, lentes incorporados y dispositivos de visión nocturna. ¿Qué pasa con los músculos artificiales? Algunos fueron desarrollados por un equipo internacional de científicos de la Universidad de Texas en Dallas. Están formados por nanotubos 10.000 veces más delgados que un cabello humano y 85 veces más fuerte que los músculos naturales. Y luego, la bioimpresión viene al rescate. Se necesitan unas dos horas para imprimir un hueso pequeño a un paciente. Este método de impresión 3D de cartílago revolucionará la medicina. Utilizamos la bioimpresión para crear vasos sanguíneos. Esta impresora también puede imprimir células de la piel directamente sobre quemaduras. En los próximos años, dicha impresión 3D comenzará a utilizar materiales que no solo copian los tejidos del cuerpo humano, sino que también le dan a sus órganos nuevas propiedades. La vista de un águila, la velocidad de un guepardo, huesos ultra fuertes y super músculos poderosos.